Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno, no sé por qué hay mucho ruido Pero les quería comentar que mi hermana, la que a veces participa conmigo Ya tiene un nuevo canal O bueno, su primer canal Se llama Destello Imparable Así que búsquenla en Youtube y vean sus videos Si quieren, trata de juguetes Bueno, adiós, chau chau Denle like, pulgar arriba Adiós